El futuro político de Artur Mas y la gobernabilidad de Cataluña están en manos de cerca de 3.000 militantes de los radicales de la CUP. La formación de extrema izquierda vota hoy en asamblea a puerta cerrada y en secreto las cuatro propuestas de su dirección. La primera pasa por un sí a la investidura de Mas y al plan pactado con Junspel Sí. La segunda será un no a Mas y deja la puerta abierta a seguir negociando con Junspel Sí, otro candidato a la investidura. La tercera opción consiste en rechazar el acuerdo con Junspel Sí, pero aceptar la investidura de Mas. Y la cuarta sería un no a Mas e instar a Junspel Sí a que busque otros apoyos a su investidura. Saldremos de dudas dentro de unas horas, aunque ya se ha descartado una de esas propuestas. Rosa Rodríguez. Sí, a la una de la tarde ha comenzado esa primera ronda de votaciones y por lo que sabemos a esta hora casi con total seguridad es que uno de esos cuatro escenarios habría quedado descartado. Al ritmo que va el recuento de votaciones en este momento, insistimos, ese sería el que planteaba el cuarto escenario, el escenario de la abstención. En todo caso será a las cuatro de la tarde, cuando la organización comunique a la militancia el resultado definitivo de esta primera ronda de votaciones. Se reanudará entonces la asamblea con los otros tres escenarios sobre la mesa y cuando uno de ellos obtenga el 50% de los apoyos, la asamblea se detendrá y las bases aceptarán ese resultado. Llegan totalmente divididos y se ha notado en sus primeras intervenciones. A enterrar al cadáver político de Mars. He decidido votar a favor. Algunos preferían no adelantar acontecimientos. No, no puedo decir nada. Y todos coincidían en que el resultado es totalmente incierto. Todo está en el aire. La tensión interna planea sobre la CUP dividida entre dos corrientes. Por un lado los que ven a Artur Mas como el mal menor a pagar para lograr la independencia y por el otro los que siguen sosteniendo que no se le puede investir porque detrás de él dicen está la sombra de la corrupción y los recortes. La votación será secreta e incluso participarán militantes de lo que la CUP define como país valenciano. Sobre la mesa cuatro escenarios. Dos facilitan la investidura de Mars y los otros conducirían a la repetición de elecciones. A estas horas ya se ha descartado una opción. Continuarán a las cuatro de la tarde y esta vez con tres propuestas. Si ninguno obtiene más del 50% se eliminará la menos apoyada y se volverá a votar a las seis. La formación con menos escaños tiene en sus manos el futuro político de Cataluña. Las votaciones están siendo secretas, algo nada habitual en la CUP y el resultado definitivo se conocerá poco antes de las nueve de la noche. ¿Será en una rueda de prensa donde los antisistema no van a admitir? Pregunta Rosa. Sí, pasadas las ocho y media de la tarde han convocado a los medios a una comparecencia sin preguntas en un lugar, por cierto, bastante alejado de esta pista de atletismo de Sabadell en la que se celebra este conclave secreto. Será ahí donde los portavoces de la CUP explicarán el resultado de esta asamblea. Una asamblea de la que depende el futuro político de Mars como presidente o no de la Generalitat y que hasta ahora sigue siendo toda una incertidumbre. La cuerda se ha tensado tanto en el seno de la formación antisistema a favor y en contra, además, que son muchos los militantes que a las puertas de esta asamblea nos dicen que todavía no tienen claro su voto final.